Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, para que les hablas o amigo After. Bueno chicos, tenemos información interesante sobre el parche 4.3. Para que no lo sepas, hace unos días les estuve conversando y hablando sobre que Riot estaba planeando hacer un rework para Ani. Y bueno, parece que estaba más cerca de lo que parece, ¿no? Y bueno, para un poquito de contexto, estuvieron preguntando a algunos jugadores. Eso obviamente hicieron algo especial en China, obviamente, para preguntar a los jugadores qué pensaba al respecto y tal. Y bueno, la mayoría coincidió en que tendrían que cambiarle algunas cosas a Ani, que es un campeón que creo que no se está aprovechando activamente. Que casi nadie lo juega, que tiene muchos problemas. Y bueno, lo que va a hacer Riot es que confirma obviamente el rework que le van a hacer. Dicen que van a mejorar la movilidad y la capacidad de supervivencia de Ani ajustando sus tres habilidades básicas. Así es, las tres habilidades normales de Ani van a ser reworkeadas. Así que esto realmente pinta como algo grande, interesante. A ver qué tal queda, obviamente, por supuesto. Y además se van a enfocar también en reworkear lo que sería su definitiva. Para que sea mucho más cómodo de jugar con Tibbers. Como daño, obviamente, explosivo y también como mago de control. Así que bueno, además de esto, también han confirmado que el rework de Ani saldrá de forma oficial en el parche 4.3 de Wild Rift. Así que bueno, el parche 4.3 realmente pinta como un parche bastante grande. Mucho contenido, tres nuevos campeones. Ya veremos qué pasa con el rework deluxe y todo eso. Pero bueno, con tema de Ani, me parece que creo que es un acierto total. Creo que es un campeón que es bastante mejorable. Y ya veremos, obviamente, qué es lo que van a hacer con el tema de sus habilidades. Cómo lo van a regular, si va a ser el de re-desarrollo, si lo van a hacer más adelante. Ya veremos cómo queda el asunto. Pero bueno, lo cierto es que no está tan lejos. Y veremos un nuevo campeón ya mejorado y adaptado, obviamente. Para que su jugabilidad sea mucho mejor. Y se pueda aprovechar mucho más en la grieta salvaje. Y bueno, yo creo que algo relacionado con la movilidad creo que es lo que más me impresiona. En el sentido de que Ani realmente depende mucho de un flash, de un proto. Para poder iniciar. Y quién sabe si esa tercera habilidad, que realmente el escudo. Pues no en el otro mundo le pudieran hacer como un mini dash o algo así. Sería una locura. A ver, ya yo aquí pensando en quién puede cambiar. Pero lo cierto es que, siendo alguna, va a quedar muchísimo mejor. Y bueno, ya veremos más adelante cuando haya más información. Qué es lo que van a cambiar. Así que bueno chicos, qué les parece con este reword de Ani. Qué tal les parece y qué tal está quedando el parche de 4.3. Realmente yo estoy muy emocionado por las próximas semanas. Va a salir mucha info, vamos a tener todo lo que va a llegar. Así que bueno, estoy muy pendiente de ser el canal como siempre. Aquí les hablo, son mi guap. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.